qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal y tengo algunos cambios en el personaje porque he seguido jugando fuera de cámaras para ir subiendo un poquito más de nivel ya tengo nivel 39 y el personaje este es una auténtica barbaridad lo cheto que se puede llegar a poner vale he cambiado también algunas de esquí de equipo y demás bien voy a explicar el equipo que tengo porque es muy interesante vale bien como veis este casco es distinto uno este es nuevo y este me lo regalaron por por la semana conectado y es una auténtica pasada vale es legendario tiene muchísima puntuación de defensa y demás probabilidad de gol de golpe crítico ha aumentado un 2% que no está nada mal pero hay algo muy interesante y es que como veis mira este de aquí este es mío vale y es que el casco lo que hace es que los tres esqueletos que yo tengo los quita o los o los junta en este vale o sea este es el que va a ser de tres esqueletos bien tengo puesto lo de la guadaña la explosión de cadáveres que viene muy bien esto me ha dicho un suscriptor también me han dicho de que voy demasiado setado o demasiado alto en el equipamiento vale y es que yo por lo que por lo que yo pienso lo mismo me equivoco pero por lo que yo pienso al estar en una beta no entonces si están beta no el juego yo creo que no está bien a ver bien hecho las probabilidades de que te salga equipo vale porque ahora mismo el equipo legendario que tendría que ser difícil de conseguir en el equipo legendario te sale con mucha facilidad de hecho cada vez que entro en una mazmorra me salga un legendario o me sale un peto o me sale un casco me sale un arma o sea siempre me sale algún legendario como veis ya tengo el amuleto este vale es amarillo que sería el raro equipamiento azul que es un que mierda pero mira este por ejemplo esta también me ha tocado nueva mira la debida que me da en la debida que me da es una auténtica burrada y ahora de hecho vamos a ir hacia el baúl porque tengo si no recuerdo mal creo que tengo equipamiento adicional lo que pasa es que no me lo he equipado porque quiero ver bueno quería ver los atributos del equipo bien los stats y demás no quiero ponerme equipamiento por ponérmelo porque sea mejor de estadísticas cuando realmente me está quitando stats que a mí si me gustan mira como veis está en 92 392 hace el mismo daño pero la puntuación sube ahora 16 puntos de interesa y 14 de inteligencia vale daño de habilidades aumentado yo creo que me voy a equipar estaba es que miran daño de golpe crítico aumentado un 6% ya tendría yo un 8% de crítico de acuerdo y ahora mirad veis que tengo este arma que también es es legendaria suele salir mucho está de hecho la voy a romper bueno voy a romper es todo este equipo y este es que no sé si equiparme este porque no entiendo muy bien todavía lo que es la traducción yo creo que algunas cosas que están traducidas mal o al menos yo no consigo entenderlas daño infligido aumentado en uno vale cero por ciento por cada miembro del grupo cercano no entiendo esto la verdad el 0% este quizás por cada miembro del grupo que esté cerca tuya se aumenta un 1% que no lo sé que no sé que yo creo que estaba mal traducido atributos me daría bastante son 18 comparados con 3 con 30 vale yo creo que sí que no voy a cambiar vale el golpe crítico quizás quizás tampoco es que con lo que pega mi personaje creo que que tampoco hace falta de momento crítico éste tiene más puntuación y tiene más estás vale o sea pero de hecho lo tengo que quitamos bueno voy a quitar todo esto lo voy a romper esto lo voy a romper también esto no esto todavía no me lo puedo equipar es a nivel sin 56 y este 56 y los dos este es para el bárbaro vale no sé si lo puedo vender no sé si lo puedo vender en el en cualquier mercado no lo sé supongo que habrá un mercado y este invocar golem más 2 por ciento de daño este me viene bien cuando tenga el golem pues bien vamos a quitar la quitamos está nos equipamos esto transferimos todo el todo el nivel y ahora engarzamos este a ver este este no me lo puedo equipar este no me lo puedo equipar porque ya tengo equipado uno o no juraría que sí pues nada pues voy a equipar la gema a ver a vale no claro 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 es que el otro día estuve cambiando un equipo que me había tocado nuevo y quitando de las gemas y demás y entonces se me había olvidado quitarle las gemas por poner en las gemas y demás vale navegamos hacia el herrero vaya vuelta más tonta acaba de dar vale servicios reciclamos todo más vale no has extraído extraer esencia mira ya que me ha quitado de puta que me ha quitado vale extraer esencia muy importante no sé cómo va esto de la esencia no tengo ni puñetera idea pero vamos a comprobarlo ahora transferencias de esencia vale este es el que yo tengo extraer nada y heredamos de la bolsa este vale vamos a ver y vamos a ver si para qué sirve esto heredamos selecciona la esencia para heredar de esencia no hay esencia heredable vale selecciona la esencia para esto es una esencia no lo que tengo aquí es que no no me sale nada en a ver este extraer a vale 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 pero ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí claro es que tengo que darle aquí abajo a las pestañas de armadura vale estos son hombreras el pecho vale es todo vale vale perfecto ahora sí ahora sí extraíble extraer y selecciona un objeto este el coño si lo a ver porque no puedo ponerle aquí es que no no se me marca abajo en la casilla nada nada ni archivo ni nada verdad nada es que ya no puedo que a ver voy a probar con la otra no me deja ponerla aquí ok no no me deja ponerla en ahora puta madre juez le tiene que dar 40 mil millones de veces pues traemos y extraemos perfecto se rompe y daño de dirigir escrito aumentado un 10 por ciento cerramos y ahora aparece como doradito y ahora es también lo podemos extraer le estoy dando un montón de ver ahora que tengo que darle aquí aquí no al hostias venga ya hombre en serio tengo que darle hay que un punto específico para darle la posnada pues traemos otra vez lo rompemos y ahora supongo que esa esencia ya la tengo yo para siempre no tengo que mirar que es una pasada esto ahora heredamos pero esto ahora forma de ánima también deja una figia que obliga a los enemigos cercanos a que la ataquen después explota en free e inflige vale esto me tengo que poner yo la forma de ánima vale para que me sea rentable a ver le damos hostias vale mira me voy a poner la explosión de cadáveres en que ponerla la explosión de cadáveres estamos a ver heredad ahora vale le quito la esencia que coño me ha cambiado el arma o que un tu puta madre que me ha cambiado el arma vale daño infligido vale hostia puta no entiendo esto no entiendo esto vale me ha dejado los atributos daño infligido daño de habilidades aumentado un 4 no entiendo esto no lo entiendo la verdad me tendría que haber venido en la habilidad se me tendría que haber cambiado a esta y no haberme cambiado el arma y no y no la habilidad vale este lo guapo que tiene es que cada vez que atacan tiene un 10 por ciento de probabilidad de invocar unas lianas que movilizan al atacante durante uno con 40 segundos cada enemigo no puede haberse afectado más de una vez cada 20 segundos probabilidad de invocar lianas aumentada a un 13 con 5 por ciento se desbloquea en el rango 3 daño de explosión de cadáveres aumentado un 10 por ciento vale pues nada pues mejoras de vitalidad sin inteligencia hostia pues mira pues me ha dado bastante y sí 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 vale pues nada pues vamos a romper ya el equipamiento que me queda es que yo creo que no tengo más nada aquí vale lo rompemos y vamos ya de misión vale trabajo de misión citas y hoy me tiene que dar tiempo para subir un par de nivel y todos por lo menos al 41 reciclamos vale mejoramos puedo mejorar algún equipamiento vale pues mira voy a mejorar este no o sea no puedo mierda tampoco tampoco me hacen falta me hacen falta polvo de estos polvo encantados me hace falta mucho pues nada pues me he quedado me he quedado vamos planchao porque no sé qué cojones se tiene que hacer con las esencias esa no los ellos me creía que se pasaban de un arma para otra que cambiaban el es el stats o ese o ese buffo pero cambiaba por el nuevo pero no te cambia alarma y me parece súper raro ni idea damos ni idea pues bien vamos a seguir clasificaciones van a ver es aquí no aquí vale bien ya tengo aquí moneditas yo estoy en plan de que no estoy gastando nada o sea no estoy usando ni moneditas ni nada porque no sé para qué sirven todas las monedas y no quiero malgastar bien vamos a empezar por algo chulo que va a ser estos vamos a ir a completar la falla de desafío 2 vaya de desafío 2 hay algunos jugadores quizás en los personajes enormes es aquí en vale coño me a mira recompensa vale falla de desafío entramos admira nivel 2 buscamos grupo bien vamos a ver si se anima alguien más yo creo que con dos estaría bien lo que pasa es que desafío 2 va a estar bastante complicadete vale mira y aquí te dan un un equipo equipo épico no raro raro aquí épico no hay no aquí no es normal azul raro y legendario entramos a ver venga sí para qué más venga para qué más vamos lentitos y ya está a poco hace falta aquí esperar dos horas a que entre la totalidad del equipo yo creo que puedo mira mira es que es una pasada que una pasada bueno mira mira como lincha mira como lincha el guardián este el guardián este cuando yo lo lanzo mira veis y hace un huevo de daño pero un huevaco de daño mira aunque es que estamos limpiando dos días espera que tiene que espera que dos días vale 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 y el mago también se me ha cambiado el mago también se me ha cambiado lo habéis visto que es como una especie de demonio mira 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 es como un demonio con guadaña y pasada y pasada vale eso es de un equipamiento vale mira 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 hago mucho daño mucho daño y ya con poco poco vale tenemos que dar los tiempos prisa tenemos que dar prisa porque esto va con tiempo y mira aquí el tiempo vale esfera de apresuramiento vale me voy más rápido aquí venga a atacar y lo bueno a ver ahora ahora lo ahora lo digo mira mira pon 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 madre mía como lincha este vale vamos a ir por aquí aquí fuego nos vamos a pasar por aquí este tiene muy poca vida él y aquí 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 uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí vale este este tiene un huevo a ver no vale muy bien muy bien paso a paso venga falla aquí hay otro aquí otro aquí otro mierda más cerra vale ha aparecido a tomar por culo o maya reventada padre reventada padre vale aquí está a ver tío vienes para acá o que o me o me encargo yo del boss vale me encargo yo del boss mira 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 cómo pega cómo pega cómo pega bien bien mira 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 todas las cosas que han caído mira todas las cosas que han caído venga lo veremos ahora lo veremos mira ya está hecho ya está hecho lo que pasa es que yo siempre reviso la mazmorra porque puede haber algún cofrecito para que oculto vale podría haber algún cofre oculto ahora vamos a ir para este esto que es activar el mecanismo es el que me quemó hijo puta que me quemó ostias vale para que hay algún cofre no y si no como un pa' mi no vale pues como un pan no hay cofre por nada salimos ya tenemos la falla a nivel 2 completada y si dos personas y para que más para que más salimos pero salir bien voy a mirar mira 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 ostias 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 un guante con tres huecos y aquí un guante con un solo hueco vale bien esto le quitamos la gema reemplazamos quitamos vale lo quita va a ver esto no lo equipamos este personaje está ya rotísimo rotísimo vale seleccionamos que más venga de potencia vale espérate espérate que estoy equipando me espérate espérate muchacho espérate potencia seleccionamos vale seleccionamos topacio bien y éste vale perfecto y éste no me puedo equipar yo más nada no no bien de las de éstas de las amarillas de los orbes sólo podemos equiparnos uno por todos los demás es diferente bueno cada cada pieza tiene su joya específica para equipar pero de momento vamos rotísimo bien lo que voy a hacer es saber vamos a cobrar recompensas mira a no mira en esta semana dan 200 moneditas y la primera semana que jugué daban legendario estos son las misiones que tengo yo hoy aquí tengo yo para recoger y vamos a ir ahora a ver habla con rayek vale 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 venga este ya va aquí recoge el infercario en esto qué coño es esto qué coño es no tengo ni idea esto qué coño es saber las casillas de restos demoníacos se bloquean cuando el infercario vale recogemos por favor que no se me quede este letrero por favor vale toca para hacer que da para seleccionar los restos demoníacos que quiere sellar vale le damos aquí a un líquido de piel esto es una hombrera no venga sellamos vale probabilidad de golpe crítico más 10% ostias 10% es un 10% vale ya está supongo supongo que al sellar esto pasará aquí y yo puedo ponerme 46 a 4 de atributos distintos índice de combate más 12 vale vale quita 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 no mira pues ya tengo un 10 un 10% más de crítico solo la falla creo en sólo funcionar en la falla creo vale habla con char si llega al nivel 40 vale entonces vamos a hacer nivel 40 me quedaría un nivel y tampoco pasa nada pero bueno vamos a darle aquí la guía recogemos vale ahora vamos a hacer diarias diarias para subir de nivel que vamos a ir pero aquí venga nos transportamos y las diarias es importante que las hagamos todos los días porque conforme van pasando los días se van subiendo 4 diarias más yo creo que ya voy por 20 24 28 32 diarias creo que voy a llevar que puedo coger hasta 32 para que tengo equipamiento que lo romperé aquí ahora no reciclamos este este a ver este que me da vale no mierda esto es gilipollas quería quería reciclarlo en los dos azules y ver las estadísticas del amarillo pero bueno bien este es el que vale este es el que a este es el que me cambia al mago para el mago invoca una poderosa parca pero el tiempo de reutilización es mayor este vale el daño de ataque primario aumentado este me viene muy bien y voy a explicar el por qué porque el mago cuando cuando lo espameaba el mago no se mueve del sitio se queda quieto vale es como una torreta sin embargo este este por lo menos si me sigue veis este si me sigue y está guapísimo como se ve el diseño es brutalísimo y el de este igual brutalísimo se nota que está muy bien cuidado de esto que está muy bien cuidado el diseño de los de los personajes está muy guapo como veis tarda más adquiere un culto más 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 grande pero no pasa nada nuestro va a ir por aquí por aquí porque tenemos que matar enemigos por aquí no le tengo un miedo tremendo a los puñeteros letreros vale no quiero que se me que se me queden pillado vale aquí hay enemigos el hincha demasiado es que el hincha demasiado y esto mira a que ir aquí y aquí hay experiencia 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 bien colgante para que hay que enemigos aquí enemigos está muy bien que tromar que todos con un puntito rojo vale los enemigos de misión pero marca con puntito rojo está muy guapo en el mini mapa eso me gusta mira mira orito rito rito guapo rito guapo venga he hecho de menos y al presionar al presionar el espacio el personaje se quede quieto vale toma por culo es como pasaba en magic es un detalle muy bueno que el personaje se quede quieto en el sitio para no irte tú para el enemigo o puta que me están dando la que atrás cabrón todo el cuantos tengo que matar aquí cuánto me quedan de fuera cogemos el oro aquí hay más enemigos por aquí lo lanzamos a éste ya éste vaya venga es que no duran nada en los enemigos no duran nada vale cuando cuando terminemos ya la misión de matar a todos los enemigos por supongo que traemos a la siguiente zona esfera de energía apresuramiento vale aquí más enemigos lanzamos el mago lanzamos a éste ahí para que haga el remolino y haga más daño a ver coño que no veo el puntero vale experiencia no este por aquí mira 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 le quita muchísima vida ahí cofre 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 aquí mira 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 bien manda un armita legendario no épica no épica no rara coño me confundo siempre es rara vale es amarillita miren aquí ya no tenemos el circulito amarillo entonces ya que aquí hemos terminado mira 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 vamos a coger experiencia por aquí a ver y ya está aquí ya no tengo más enemigos a ver y al bosque oscuro vale ahora vamos a ver el arma que nos ha tocado es ésta el daño a los enemigos escudados aumenta un 6 por ciento más tampoco tan buena muy dejamos de hecho no me mejoran nada pues nada ya estamos aquí al lado subió por aquí mira 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 aquí enemigos aquí enemigos vamos a usar nuestra última que ha cambiado la última que tenemos ahora no lanza las calaveras está autodirigidas no la ulti es pegar hostias como un loco con la guadaña vale vamos a probar por aquí mirad pero que guapo que guapo por aquí muy rápido sacaba muy rápido la última pero bueno no pasa nada esto que coño resucitar esperando a que el jugador ah vale un jugador aquí muerto pues nada yo lo he intentado pero como tú tú no quieres revivir pues no pasa nada no pasa nada no te recupero coño muérete ya ahora vamos a invocar ahí está vamos a ir por aquí venga arañitas venga arañitas mierda se ha quedado ataca con el árbol aquí abajo aquí abajo aquí abajo que es que me siguen que ves pocha que son explosivas vale bien aquí abajo hay más muérete hostias eliminado venga fuera venga venga vamos venga 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 más enemigos más enemigos que quiero subir rápido de nivel aquí arriba ahí eliminado venga ahora cuando te mira 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 polvito encantado polvito encantado perfecto vale aquí más enemigos aquí abajo por aquí se van se van se van está creo que están reseteando se conoce si se estaban reseteando creo en porque yo no creo que tenga mira ahí 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 ahora se están reseteando ahora porque no podía atacarlos que vienen aquí atrás irían siguiendo a cualquier jugador seguramente vale más enemigos venga que me enfrío venga que me enfrío aquí hay otro enemigo vale aquí otro enemigo por aquí arriba no está muerto a mierda la matado el asesino hostias lo malo de las misiones hechas que son un huevo de enemigo es un huevaco de enemigo está para completarlo son 60 creo 70 a ver el cuanto a ver por aquí no marca aquí vale porque ya lo completado venga venga muerte ya hostia de masacre muy bien más puntitos de verdad tengo que ir ahora no hay nada por aquí a ver mata huyadores de la noche aportada otro teletransporte para para el último vamos a hacer una fallita a ver si podemos hacer la nivel 3 y cuántas me quedarían a mí por hacer blason raro disponible en la falla antigua a mierda coño a por culo a vale 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 ya estoy en zona de misión ya tienes una misión en coño me está disparando aquí aquí que es éste es muy bien perfecto esto que coño vale este viene con vale este viene creo que con un bufo de experiencia que sabrá comprar la tienda creo que me explota que me explotan que me explotan y no quiero que me hagan daño vale aquí más enemigos respanean rápido está muy bien eso a tomar por culo ya está eliminados y si y si 40 40 bichos de esto tengo que matar me quedan 7 vale vale aquí hay enemigos por aquí para que bien eliminados me quedarían 5 nada más no vale 5 nada más lo malo es que hay mucha gente haciendo las misiones está ahí y joder te quita muchos enemigos de encima cuesta cuesta ya que hay 2 3 están todos muertos joe pero aquí tiene que haber más no pues que joder es que hay mucha gente aquí haciendo misiones hay mucha gente haciendo misiones y no me dejan ninguno para mí me quedan a más que dos me cago en todo espera espera ahí no esto 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 no esto no son de misión paso pasando venga ni me molesto los hombres lobos no lo que tengo que matar aquí mira aquí aquí y me cuenta ya perfecto me ha contado me ha contado me ha contado ahora me tendría que salir aquí un cofre me tendría que salir aquí un cofre o no nada un cofre puta mierda tío pues nada vamos a los jardines estos del cementerio de ashwall ahí a piñón a piñón a piñón a piñón subiendo que quiero subir ya el nivel 40 vale por aquí hay enemigos es que la muerte está quita 4000 de vida en 4000 puntos de vida por ahí o sea que es una bestialidad hace un huevo cada año es mucho daño a tu muerto aquí hay más enemigos esto está lleno de enemigos está lleno de enemigos esto esto está lleno de enemigos voy a tanquear los a todos voy a tanquear los a todos pero también me ve invocamos a la muerte está pero este corre que corre que corre que corre que corre quita quita una bestialidad quita una bestialidad la marca esta quita mucho 25 de una taja de una atacada que me lío que me lío que me lío puntero 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 muy bien aquí más enemigos aquí abajo y mira aquí va polvido encantado eliminado eliminado venga ahora por aquí más perfecto venga que me quedan ya poquito en que me quedan ya poquitos mira 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 es una bestialidad lo que hago de daño es que es que me los cargo súper rápido y apenas me quitan vida apenas pero voy a ir por aquí porque el nota se me está siguiendo mucho y no me gusta mira 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 alucinante ya está ya he terminado la misión porque ya no tengo aquí el círculo me tengo que ir a algún lado por aquí no verdad ya pues nada encargo completado ir a west marsh bien 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 a ver si a ver si la barrita está me sube cuando cuando cojo la recompensa mira 24 vale tengo para hacer 24 misiones diarias recoger recompensa y me sube a recoger la recompensa vale la experiencia y el cofrecito bien con 2000 de oro y ahora vamos a coger otra vez aceptamos biblioteca de soltum a todas en la biblioteca de soltum vale pues nada pues vamos a ir a biblioteca de soltum voy a mirar ante el equipamiento que tengo porque yo creo que que tengo el inventario bastante lleno puede ser he cogido bastantes cositas no va por la mitad por la mitad todavía tengo mucho hueco pero tengo mucho hueco a menos que aquí me salgan 20 mil millones de cosas vale mata groups groups vamos vamos a matarlo yo espero no tener que hacer la mazmorra entera espero que no hace una puñetera mierda por aquí porque por allí hay enemigos hay jugadores de abrigo de arena nada hostias estoy viendo en el mini mapa que no sale ningún punto rojo o hay mucha gente aquí haciendo esta misión y se los cargan en nada o yo no sé dónde coño están puestos están los enemigos me tendrían que salir con un puntito rojo a ver aquí 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 aquello puntito rojo mierda hay veces que el puntero se me va a tomar por culo hay tantas cosas en pantalla que el puntero lo pierdo de vista y apunto a la otra punta del mapa en vez de apuntar al enemigo voy a echar un poquito más para esto para adelante vale ahí va venga vamos a ahora ahora sí ahora sí a tomar por culo estos son duritos eh estos son duritos pero nada nada que no pueda romper reventar aquí tiene que haber más enemigos no o sólo me voy a encontrar a estos joder que tengo que matar 15 y voy por cuatro eh que es una puta basura son lentísimo espera espera por aquí por aquí eh enemigo enemigo eh uh vale eliminado espera de salud bien espera de salud que me quedaría vale aquí otro en este también lo matamos eh muerto que me de orito que me de orito aquí tiene que haber mucha gente farmeando unas señoras misiones porque hay muy pocos enemigos muy muy poco mira vale este eliminado eliminado también aquí abajo se ve otro uno dos tres esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa mira 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 a ver coño a tomar por culo venga uuuh que me coge ya está eliminados fácil vale me quedan tres a tomar por culo me quedan tres venga 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 dónde están esos tres que me faltan dónde están esos tres que me faltan y te viso te viso te viso y rápido aquí 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 ostia voy a piñame pegado eh a tomar por culo me queda uno había muy pocos ahí venga hombre dónde está ese uno eh espera espera cofre 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 bueno voy a matar a este ya que es el último que me queda no por culo ya bicho ahí va vaya piña me ha pegado eh vaya piña me ha pegado vale y ahora me tendría que marcar más invoca a gorgos leyendo los libros de los hechizos vale vamos a invocar a gorgos tengo que subir de niveles por lo menos nivel 40 ya se me desbloquea las siguientes misiones aquí élite ahí va venga a tomar por culo todo el mundo fresuramiento vale es cofre 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 aquí visto un cofre aquí visto un cofre bien ya para esto primero a tomar por culo recompensa de la obtenida un dije un dije me ha tocado venga vamos allá este libro el que tengo que leer no ah no está aquí coño tirado en el suelo por qué por qué está tirado en el suelo el libro por qué está tirado en el suelo coño cuando tiene ahí un atril un haría leído uno a ver a cobrar un momento la recompensa ahí está vale tengo que volver para atrás experiencia mierda me he equivocado ahora aquí tengo yo otra recompensa no para coger cuál es a tienda lotes recoger ahora perfecto es que me afecta a tu puta madre tu puta madre un diputado como han venido a ir a los ratas y mira que no había nadie y han venido por miramos a ver esto lo cojo vale apresurándonos uuuh que mejor o nada explosión a tomar por culo y mira va súper rápido va súper rápido esto es un buffo de la de la columna esta que he cogido antes están muy bien los buffos velocidad de movimiento y de ataque creo que están bien y dura es dura ya no dura tanto ya se ha acabado pero espera espera primero vamos a matar a estos por culo venga ahora si ahora cogemos no 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 puta mierda rata asquerosa venga perfecto ya tengo otro esfera de salud hay cofrecito por aquí perfecto dinerito no vale icono pero vamos a ver qué es lo que nos ha tocado el dije este aliados místico para el monje vale otro que no me sirve de nada eh aquí han caído bichos eh vale yo espero mira aquí vamos a cogerlo otra vez como veis ya me da otra vez el buffo hay aquí enemigo bien cogemos todo super rápido y veloz vamos por aquí y ahora estaría ya el último libro por aquí no aquí el último libro perfecto el jugador me ha limpiado la habitación se agradece no quería pararme yo espero que aquí haya un boss eh quiero vale quiero un boss vale esto es lo que yo quería y ahora usamos la última vale esto es arriesgarse mucho eh esto es arriesgarse mucho vale ya lo he matado y mi loot dónde está mi loot no me ha soltado nada eh no me han soltado nada vale pues nada pues vamos a ver vale no 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 me da tiempo no me da tiempo a tomar por culo venga ahora sí nos teletransportamos hacia la siguiente sala que sube de nivel muy rápido eh y está muy bien que no sea tedioso que sea poquito a poco vale que tampoco sea muy rápido pero está muy bien que el personaje suba rápido vale de nivel está bien siguiente guardián a por culo a por culo vale aquí voy a tener que bajar por aquí mira aquí un montón aquí un montonazo venga vamos a reunirlos todos vamos a reunirlos todos venga sí vamos nene venga vamos nene venga nene vámonos 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 ah hijo de puta se le han pegó un calambrazo eh aquí he muerto yo no fui muerto yo digo aquí hay algún muerto no vale mira 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 vale aquí aquí vean ay 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 aquí 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 uno especial aquí uno especial aquí uno especial aquí uno especial coño no le doy eh ahora vale muerto el cofrecito cofrecito muy bien muy bien perfecto cosita rica pero aquí más enemigo aquí arriba eh vale cuánto me quedan veinticuatro de treinta vale seis vale bien a ver chicos venid venga recuperados reagrupados aquí arriba hay uno aquí arriba hay uno chungo eh aquí arriba hay uno chungo lo he visto lo he visto por aquí ah ya se la han cargado tío que asco coño a tomar por culo vale bien y me ya ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo completado ya lo tengo ya lo tengo completado vale me quedaría este no 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 mira 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 que me mata que me mata que me mata este tiene que soltar algo chulo eh este tiene que soltar algo si o no una puta mierda no lo siento muñecos pero no me puedo parar aquí a hacer parties vale así que nada vamos a ir al teletransporte yo creo que el loot gordo el potente se lo dan al que hace más daño al jugador que hace que le hace que le quita más vida para que ya hay enemigos bien va por culo carne demoniaca muy bien carne demoniaca de muñeca son 15 está bien me quitan vida me quito un huevo de vida aquí en la tontería y ahora me equivocamos bien y aquí 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 uno especial que uno especial mira para el nivel 40 alcanzado ya alcanzado ya al nivel 40 voy a faltar un poquito porque están quitando un montón de vida eh terribilis ostia 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 vale vamos a invocar a este joderse a ver que se están reproduciendo que mira 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 aquí si van soltadas cositas guapas aquí si aquí si van soltadas cositas guapas coño no le doy o que es que no lo tarjetea no lo tarjetea es que pongo el cursor encima y no lo tarjetea por aquí más enemigos vale nuestro me falta uno tampoco ostia ostia vale venga ya tengo todo ya lo tengo todo completo está encargo es 4 vamos a westmark y ahora vamos a hacer la falla eh vamos a hacer falla que quiero ver en la es que en la falla dan dan equipamiento guapo eh dan legendario y eso lo que yo quiero un legendario a ver mirad mirad es que el casco es una auténtica pasada bonito bonito a mirar que están y yo puedo cambiar por entereza de vitalidad vale a este le tenemos que quitar este engasar gemas se la quitamos reemplazamos quitamos vale ahora este si me lo equipo transferimos y ahora este le ponemos la gema armadura va a poner un poquito armadura venga y ahora todo esto a romper vamos a cobrar primero el encargo recoger recompensa ahora vamos a ver si aquí hay mercado eh a ver mercader de haces no a ver tablón de encargo no altar horádrico nada mercader de blasones nada altar nada aquí no sé hay algún a nuestro para la rareza y antigüedades aprendí de joyero aprendí no mercader de cristales buscadoras de aventuras de transporte creo que aquí no hay creo que aquí no hay eh mercado como tal no sé lo suyo es que hubiera un mercado para poder poner tus cosas a vender y que otros jugadores lo compren no sé si aquí lo pondrán de momento no lo he encontrado pero bueno una mezcla volátil espérate servicio primero servicio reciclamos todo espérate mira aquí ya lo reciclo todo perfecto y ahora este vale 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 escoria de fuego inferno que miedo me da mejorar a que puedo mejorarlos con esto vale índice de combate sube 2 desbloquear casilla nueva desbloquear casilla nueva desbloquear casilla nueva pues no sé he terminado aquí vale pues nada pues viaja en pausa habla con caín venga vamos a hablar con caín y ahora lo que haremos será entrar en la falla vale que quiero ya como último hacer una fallita a ver si me sale equipamiento guapo que tendría que salir legendario irán a todos hace una calor hoy aquí impresionante pero impresionante a 48 grados por ahí estamos mira 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 o sea esto puedo pasar yo por aquí no no pues nada vamos a ir hacia bueno hacia aquí vale y ahora vamos a la falla has vuelto te ves en condiciones para percibir si ya puedo sentir que algo se acerca vale que puta madre que es mi vale bien dónde está dónde estaba el portal aquí no de la falla entrada a la falla de desafío vamos a ver si podemos hacer un desafío reúne un grupo de ocho y entra en el santuario de la sal esta va a estar muy muy complicada espérate a ver voy a ver si buscamos grupo automáticamente podemos es que ocho va a ser muy complicado vale joder es que no sé aquí aquí lee ostias mira 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 la recompensa que hay en el cd con índice de combate recomendado 420 yo creo que tengo más no salto se necesitan 8 jugadores y si yo lo quiero hacer solo que pasa hay asalto recomiendo vale esto es asalto de banda de guerra que son los clanes y esto es asalto probamos probamos a ver si puedo hacerla yo solo método para unirse abierto se unirán a mí voy a estar aquí mucho tiempo va a ser una puta mierda va a ser una puta mierda porque no me va ya la hora que es son las tres y cuarto de la mañana y entonces no creo que haya mucha gente interesada en esto estarán haciendo misiones y demás así que lo que haré será quitarme de aquí quitarme de aquí ya vamos nosotros a la falla está así vamos a hacerla vamos a ver si podemos reunir un equipo de 4 porque yo creo que con 4 los enemigos son más poderosos tiene más vida pero yo creo que suelta mejor luz a mira recogemos a mira nivel 4 vale buscar grupo venga por favor que alguien se anime a mi grupo por favor os lo pido pues nada nivel 4 y es que no se une nadie no se une nadie es una puta mierda esto de de buscar grupo cuando yo por ejemplo a ver yo si tengo mis compañeros pero no llegamos a 8 ni de coña somos en total 3 o 4 vale nos llegamos a 8 vale vale mira aquí se ha unido uno nivel 39 está muy bien otro más perfecto gracias y a ver otro venga por favor por favor por favor bueno yo creo que con 3 está bien ¿no? ah mira ya se han ya han salido aquí para entrar venga uno más porfi uno más venga uno más uno más uno más venga en solitario a ver vale recompensas en solitario en grupo claro que en grupo es mejores cosas a mierda abandonar grupo joder nivel 5 vale aceptamos ya está nos metemos en nivel 5 tampoco es que aquí tendrían que dar recompensas chulas eh es que me da mi que me da mi que vale fuera este es un mago ¿no? este es un mago toma por culé catalyze catalyze venga esto lo que hace es dar descargas a los enemigos más cercanos eh bien bien mira 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 este hace un montón de daño eh hace un montón de daño vamos toma ahora vamos a entrar en una zona grande eh este es este se va para delante el cabrón joder macho son duritos eh va por culo son duritos eh son duritos hostia 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 la que viene aquí 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 que me mata que me mata que me mata mira mira para mí por aquí a todas por culo venga mira 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 vale aquí hay que matar al cabrón es que mata cabrón este pero venga muérete ya hostias duro bien ahí va puta madre vamos la de enemigos que había aquí eh joder ha sido duro esto yo solo no me lo paso ni de coña son duritos en son duritos vale vamos a reunirnos aquí un poquito venga renozco aquí un poquito venga o no eh hostia con mi voz misteriosa bien aquí el bote no hostia 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 de puta esto los un palumpas que me matan los cabrones ciento noventa y nueve mil de vida eh casi nada doscientos mil de vida prácticamente bajo que el que el 클� apete ha sido perfecta esto es el desastre mientras todo no lo has hecho esta cosa no? cristal enigmático vale por 10 perfecto ya está no hemos terminado la misión ya está o sea vaya a fallar más pequeña no vamos a ir por aquí vamos a ver si algún cofre oculto no pero aquí no ningún cofre oculto o si no o si sí o no 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 hay cofre oculto vale o al menos no que yo vea ya voy a subir ya prácticamente niveles estoy a más de la mitad y aquí abajo que se ve aquí un pasillo aquí abajo ahora cofre o no el pasillo este largo hostias es larguísimo hostias dónde voy a ello ahora mira 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 el camino que se me está despejando es mucho camino tiene que haber algo fijo no o que me van a hacer venir para acá para nada o si para nada porque soy gilipollas pues nada pues vamos a ir para acá yo creo que ya el pase el camino de arriba no es que no es que no voy a ir no voy a ir para allá para el camino de arriba no hay nada está todo vacío y el otro jugador me está siguiendo pensando que yo sé algo y yo no soy una puñetera estoy investigando por investigar pero vamos que ya no voy a dar más vuelta me voy de aquí ya aquí venga y salimos venga vamos a ver ahora vamos a ver qué equipo me ha tocado a ver si me ha tocado algo que me mejore no de momento nada ver esto que me da de stats vale esto es daño enemigos con la vida al máximo aumentado un 75 por ciento cuando mueren los demás miembros del grupo se curan una cantidad equivalente a un 20 por ciento de su vida este está muy bien en este stats está muy guapo probabilidad de burlar a la muerte aumentado un 4 por ciento nada una pues vamos a romper equipamiento y vamos a dejar el vídeo por aquí ya el próximo día estaré ya al nivel 42 43 dependiendo de lo que me dé tiempo para jugar pero subiendo poquito a poquito vale mañana de mañana de todos modos volveré a grabar vídeo volver a subirlo porque llevo ya tres o cuatro días sin subir vídeos de finales con la de no servicio a ver lo reciclamos todo a ver reciclamos ok y ahora aquí esto de refinar que me da para el final no poder está arriba refinar escoria vale escoria de fuego infernal necesario uno no lo tengo no no lo tengo no lo tengo no me han dado eso no me han dado eso me han dado esto cristal enigmático se usa para mejorar objetos de casillas secundarias que supongo que será esto no mejorar objeto a ver servicios mejoramos este no no se pueden mejorar los anillos pero esto si a mira esto sí a esto sí se puede mejorar con esto las botas el cinturón el guante y el collar pero esto no vale muy bien muy bien muy bueno pues nada pues vamos a mejorar eh solo puedo mejorar uno voluntad de interesa muleos muleos guardianes no sé la muleos de los guardianes no no sé inteligencia vitalidad vamos a mejorar esto inteligencia vitalidad perfecto rango uno ya lo tenemos mejorado ya soy más poderoso a ver aquí tengo para recoger recompensas no está así guía guía recogemos vale aquí recogemos también de búsqueda recogemos actividades recogemos muy bien muy bien nueva habilidad armadura de hueso muy bien esto lo cogemos esto lo cogemos esto lo cogemos aquí tenemos no esto para cobrar y de aquí esto vale recogemos todo y no me quedaría si no aquí me queda algo para recoger aquí en habilidades ah vale armadura de hueso muy bien 4321 de daño durante 12 segundos oye pues no está nada mal nada mal nada mal muro de hueso pica cadavérica ya me van quedando poquita skills habilidades por desbloquear me quedan poquita bueno pues nada pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy y está bastante bien nivel 41 lo dicho del principio tenía pensado subir un nivel o dos he subido dos niveles perfecto así que el próximo día yo supongo que estaré al nivel 43 y vamos a ir haciendo misión citas viendo un poquito más las mazmorras que ya me toca mazmorra nueva así que para el próximo vídeo lo que haré será entrar en una mazmorra lo tendré ya todo preparado para dejar al personaje delante de la mazmorra todo listo para entrar matar y salir y vamos a ver si me toca el tipo legendario vale que me vendría bien me vendría bien bueno el escudo legendario que esto me lo dieron como premio no sé de qué solo me quedaría la hombrera bueno todo o sea toda esta parte de aquí legendario que no sé si hay anillos legendarios y demás no lo sé si hay pero hombreras y pantalón si tiene que haber seguro y nada más vamos a dejar el vídeo por aquí y mañana más y mejor así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver Gracias.